Ha de ser según tu parecer, por James Smith. Ha de ser eso según tu parecer, Job 34-33. Somos propensos a ser inquietos, a quejarnos de los designios de la divina providencia, y a reflexionar duramente sobre los tratos del Señor con nosotros. Queremos nuestro propio camino, deseamos trabajar para nuestro propio beneficio, queremos ser tratados como los favoritos de Dios, queremos que se nos consulte en todo sobre nuestra comodidad, prosperidad y placer. Y si esto no parece hacerse, si nuestras voluntades son contrariadas, si nuestros planes son frustrados, si nuestros propósitos son desbaratados, entonces tropezamos, consideramos que estamos siendo maltratados y buscamos a todo el mundo para que se compadezca de nosotros. En estas circunstancias, Dios viene a nosotros mientras estamos sentados entre nuestras cisternas rotas, rodeados de nuestros ídolos derrocados, y nos hace esta pregunta. ¿Ha de ser según tu parecer? ¿Eres más sabio que Dios? ¿Eres más bondadoso que Dios? ¿Eres más santo que Dios? ¿Eres más justo que Dios? ¿Estás mejor informado que Dios? ¿No es posible que tu mente esté oscurecida, sea egoísta o insensata? ¿Debería entonces ser conforme a tu voluntad? ¿Debes reinar tú o Dios? Recuerda que Dios actúa con la mayor sabiduría. Sus motivos son gracia y justicia, y todos sus propósitos son dignos de Él mismo. Lo menos que puede hacer el cristiano es someterse y preferir la sabiduría, los caminos y las obras perfectas de Dios a las suyas propias. Viendo que Dios ha ordenado de tal manera todos los acontecimientos, que todas las cosas han de cooperar para el bien de su pueblo, ellos al menos deberían decir diariamente, Padre, que se haga tu voluntad. Oh alma mía, busca la gracia de Dios, no solo para someterte y rendirte a los designios de la divina providencia, sino para aceptarlos y complacerte en todos ellos. Sea considerado tu bien, tus mejores intereses están asegurados. Pronto, muy pronto, será visto que la infinita sabiduría y misericordia, gracia y bondad han trazado cada paso de tu camino. Jesús le respondió, Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Juan 13, 7 Traducido por Canal Edificando de Grace James ¡Gracias por Canal Edificando de Grace James!